Cuando estoy frente al teléfono Si te veo en algún lado Y te trato de esquivar Si al final nos encontramos nada más Si me miras a los ojos Como viendo en un cristal Si te siento un poco cerca Y me trato de escapar Cuando me meto en mis cosas Tratando de no volar Si me burlo de mí mismo Si me quiero ser mi edad Cuando me siento en las nubes Y no tengo a quién llevar Si me río y luego lloro Si no puedo despertar Te extraño un poco Espero que un poco Conociendo nuestra situación Sería tonto Que te dijera que ya he descubierto Que sin ti no puedo ya Seguir cargando el peso de los días Que me alejan sin cesar Que me alejan sin cesar Te extraño un poco Y espero que un poco Y trato de creer que no estoy Y trato de creer que no estoy Al ver mis manos Al ver mis manos vacías Y oigo tu nombre abrazar Cuando necesito a alguien Cuando necesito a alguien Para poderme contar Todo lo que está pasando Todo lo que va a pasar Si estoy caminando ciego Y me tienen que guiar Cuando tengo libertades Que no quiero aprovechar Cuando pienso en el futuro Cuando pienso en no pensar Cuando como, cuando duermo Si me pierdo No comprendo Y te extraño un poco Espero que un poco Conociendo nuestra situación Sería tonto Que te dijera que ya he descubierto Que sin ti no puedo ya Seguir cargando el peso de los días Que me alejan sin cesar Te extraño un poco Espero que un poco Y trato de creer que no me estoy Volviendo loco Entiendo que jamás podremos Dar la vuelta Y volver a comenzar Así quiero que creas Que te extraño Que te extraño Solamente Oh 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 Entiendo que jamás Podremos dar la vuelta Y volver a comenzar Así quiero que creas Que te extraño Conociendo miedo Solamente Oh 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 Gracias.